Te quiero tanto y no lo creo Como te amo yo jamás amé Aunque lo tengo que aceptar Que soy humano y te fallé Arrepentido por mi error Rodo mi llanto buscando el perdón Más no me puedes perdonar Que endureció mi corazón Vale más morir pero de pie Que junto a ti vivir Arrodillado Vale más dejar que seas feliz Que ocupe mi lugar Alguien deseado Siéntate espera Que un ángel de virtudes llegará Otro cualquiera Si es humano como yo Si es humano como yo En algo fallará Arrepentido por mi error Rodo mi llanto buscando el perdón Más no me puedes perdonar Que endureció mi corazón Vale más morir pero de pie Que junto a ti vivir Arrodillado Vale más dejar que seas feliz Que ocupe mi lugar Alguien deseado Alguien deseado Siéntate espera Que un ángel de virtudes llegará Otro cualquiera Si es humano como yo Si es humano como yo En algo fallará En algo fallará En algo fallará Vale más morir pero de pie Que junto a ti vivir Arrodillado Vale más dejar que seas feliz Que ocupe mi lugar Alguien deseado Arrodillado Arrodillado No y debag Schritt Dinero No y debag polit No y debag Me